¿Cómo se llama usted? Me llamo Rico Rico Gómez ¿Cuándo llegó a los Estados Unidos? En 1990 ¿Usted cómo llegó aquí? La primera vez Facilito Brinqué la línea ¿Cómo entonces? ¿Cuántas veces ha pasado? Como unas 10 veces ¿Somos tercos, verdad? Sí, claro Ya valió Pues facilito nomás Brincamos la línea A un bote, a un carro de basura Nos echaron basura arriba y vámonos ¡Ándele! Así de fácil Fíjate nomás Y dijo el Poyote No, hoy te nos van a venir a buscar Ocho días Nada ¿Ocho días? Nada Estían poniéndose unos acá Empezaron a caer Empezaron a Unos a tomarse los orines Ahí ¿A fuerza? ¿Por qué de qué iban a vivir? Ya un avión llegó Y empezó a dar vueltas así Maromas, maromas Los miró Y empezó a dar vueltas Todo ratito entró la migra No, esa aventura estuvo Estuvo pesada Salimos en el periódico en Tijuana 44 y documentados en el desierto Como un mes casi sin comer Nos daban en la mañana Un botecito así de albóndigas Una albóndiga así como Como para perros así En la noche un danón Un danonino Todo lo que comíamos Hijo Por milse días Entonces nos vamos a morir de hambre ¿Cómo se llama usted? Me llamo Rico Rico Gómez ¿Cuándo llegó a los Estados Unidos? En 1990 ¿De dónde es? De Michoacán ¿De Michoacán? ¿De cuál pueblo? Cerritos de Huestamo De Arroyo Hondo Hijo de ahí Allí hay muy buenos compositores Oiga Rico Y por ejemplo mire A mí me echaron tres veces la migra Y las tres veces Las tres veces Pasé diferente Una vez pasé De alambre Y compuse un corrido Y luego Otra vez me echaron la migra Y luego pasé Por la Pasé por Tijuana Por la playa Entonces ahí soy Soy wetback Y por el otro lado Soy alambre Me vine de alambre ¿Usted cómo llegó aquí? La primera vez Facilito Brinqué la línea ¿Cómo entonces? ¿Cuántas veces ha pasado? Como unas diez veces Somos tercos ¿verdad? Sí, claro Ya valió ¿Usted cómo se llama? Kelly 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 Vargas Valvivia Kelly Vargas Valvivia Pues facilito nomás Brinqué por la línea A un bote A un carro de basura Nos echaron basura arriba Y vámonos ¡Ándele! Así de fácil Fíjate nomás Pero en el 2000 El del 2000 Si miré la muerte Nos pasamos por este Por Mexicali No sé todos Cerros arriba Mucho calor Y este Se le acabó el gas A la aven Éramos 44 Híjole ¿Cómo se le iba a acabar El gas que no lo mide El chóper? Cuando nos pasamos Pasamos Se ve que el Mexicali Hay como un río Y de repente Vimos como un grito Ya cuando salió El chavalo Salió como Con la mitad De un pie Ya no tenía un pie ¡Ándele! Nos cargaron En la avena Se le acabó A medio desierto Se le acabó La gasolina Y dijo al coyote No, ahorita nos van a venir A buscar Ocho días Nada ¿Ocho días? Nada Ya muriéndose unos Acá El muchacho ese Que le había ¿Y de dónde agarraban Agua? ¿De dónde? Traíamos agua Imagínese Imagínese El del pie El del pie accidentado Yo me robé Un galoncito de agua Me lo robé Y me fui para el monte Y con la chamarra Lo cobijé Y lo metí en la tierra Y iba como que iba al baño Y ahí estaba tomando agua Tomando agua Ya se acabó el agua Pasaban los avionetas Allí en el Pasaban los aviones de guerra Tirando bombas Un poco así Y yo Una pa' acá De una vez Y empezaron a caer Empezaron a Unos a tomarse Los orines Ahí ¿A fuerza? Porque ¿De qué ¿De qué iban a vivir? Ya un avión llegó Y empezó a dar vueltas Así Maromas Maromas Los midón Y empezó a dar vueltas Un ratito Entró la migra Y llegó el helicóptero De una muchacha Con un helicóptero Pichos barajones Así de agua Hasta los movía Con hielitos No, esa aventura Estuvo pesada Salimos en el periódico En Tijuana 44 en documentados En el desierto Y ya cuando nos encerraron Nos encerraron Bastante tiempo Porque querían Que dijéramos Quien era el coyote Y estábamos amenazados De que encantara Hijo eso Lo tronaban Y el muchacho Que venía herido Pero nos trajeron La migra Le mocharon el pie En la pierna Hasta acá Traba tangreno Le mocharon el pie Querían Que dijeron Que era el coyote Pero No hay cartón Nos sacaron Por algodones Como un mes Caso sin comer Nos daban en la mañana Un botecito así De albóndigas Una albóndiga Así como Como para perros Así En la noche Un danón Un danonino Todo lo que comíamos Hijo Por quince días Nos salimos Algodones Hombre A taquear Entonces nos vamos A morir de hambre No, eso fue en el dos mil No, ya había pasado Yo como unas Unas ocho veces Yo que iba Cada año Y venía Iba cada año Y venía Fácil estaba La pasada Pero ahorita Y cuando venía Usted Venía con la intención De trabajar Y hacer que Superarse A eso viene Y luego Pero que Cuál era la intención Quedarse O irse No, regresarme Todo el tiempo A poner un negocito Uno viene nomás Por mientras Y me regreso Todos venimos Con la misma idea No, nomás Pongo un negocito Y me regreso Bueno, que Estoy haciendo aquí Aquí no me gusta Aquí no soy feliz Y luego Ya ve Aquí estamos todavía Ya valió Y veo que tiene Un negocio Un negocio Este es un negocio De mariscos O restaurante Restaurante mexicano Y mariscos Sí, claro Entonces la comida Que usted ofrece aquí Es netamente mexicana Auténtica No es como No es como La de los gabachos Que le pide un burrito Y le dan un Caballote así Lleno de queso Y de todo No, y de papas Sí, y de papas Y luego todo Aquí es al revés Lo rellenamos de frijoles De aquí Gracias a Dios He sacado a mis hijas Adelante A ese edad Estudio Y ahí vamos Sí Y luego se trajo La mujer La familia O se casó aquí No, yo me vine Bien morro ¿Cuál mujer? Oh, sí Yo me vine a los 14 15 años ¿Qué año llegó aquí? En el 90 1990 Le gano con un montón De años Yo pasé en 1966 No, en el 90 En el primer año Pagaban a 95 centavos La hora Era el mínimo Cuando yo llegué aquí Pagaban a 4.25 Oh, ya estaba alto 3.75 Y ganaba uno más dinero Antes que ahora Sí, rendía más Le rendía más Los perros Se pusieron en un lado De mí ¡Gracias!